Francamente, un programa diferente, con temas de actualidad mundial, de interés para todos. Francamente, historia de inmigrantes, temas sociales, cultura y lo mejor de nuestra música y nuestros máximos exponentes de la canción. Les invitamos a disfrutar Francamente con la reconocida periodista Brenda Superfunk y sus corresponsales en toda Latinoamérica. ¿Qué tal mis amigos de Francamente Internacional? Como siempre, me es un gusto y un placer presentarles otra edición más de Francamente Internacional. Como pueden ver amigos, hoy nuevamente nos encontramos aquí en Jóvenes Brooklyn Alcohólicos Anónimos en Brooklyn, New York. El teléfono, señoras y señores, es el 718-439-3367. Recuerden amigos, que si ustedes saben de alguien que está en busca de ayuda de Alcohólicos Anónimos, por favor, denles este teléfono nuevamente, el 718-439-3367. Recuerden que nosotros continuamos compartiendo esos testimonios, estas historias para inspirar a alguien a que busque ayuda, a que busque ayuda. La ayuda existe y puede ser el día de hoy. Puede ser el día de hoy cuando usted esté mirando este programa, que busque ayuda. Aquí en Jóvenes Brooklyn hay un grupo de mujeres y hombres recuperándose del alcoholismo y la drogadicción. Usted también, si está en busca de rehabilitación, aquí en Jóvenes Brooklyn pueden ayudarlo, pueden apoyarle a tomar esa decisión importantísima. Recuerde que puede pasar, puede pasar a conocer los muchachos, los jóvenes, las jóvenes. Puede venir a averiguar cómo es, cómo es el programa, cómo es, cómo es que ellos funcionan, cómo es que la situación trabaja aquí, cómo ellos se apoyan los unos a los otros. No cuesta nada, es totalmente gratuito y totalmente voluntario. Así que si usted está en busca de ayuda, no espere más. Haga esa llamada, haga esa llamada. Usted puede hacerlo o si usted tiene un familiar, puede hacer esa llamada para ese familiar y averiguar cómo pueden buscar la ayuda, el apoyo de la rehabilitación para ese familiar o para usted. Nuevamente le voy a dar el teléfono. Es el 718-439-3367. Jóvenes Brooklyn Alcohólicos Anónimos está abierto 24 horas, 7 días de la semana. En el momento que usted llame, siempre habrá aquí alguien para contestarle sus preguntas o dirigirlo con la persona que le va a apoyar y le va a dirigir cómo llegar acá o qué es lo que tiene que hacer. La dirección es el 6019 de la Cuarta Avenida, segundo piso, Brooklyn, New York, 11220. No pierda otro momento. Busque la ayuda, busque el apoyo. Jóvenes Brooklyn Alcohólicos Anónimos está aquí para apoyarlo en su mejoría, para apoyarlo en su recuperación, en su rehabilitación. Como le digo, puede llamar. Están abiertos 24 horas, 7 días de la semana. Y son jóvenes, jóvenes, mujeres y hombres que están pasando justo, justo por lo que usted está pasando. Jóvenes que han perdido su familia, que han perdido sus esposas, sus hijos. Jóvenes que han perdido todo su trabajo debido al alcoholismo o la drogadicción. Pero que al momento se encuentran en rehabilitación para darse otra oportunidad. Usted también puede darse otra oportunidad. Así que mis amigos, nosotros aquí nuevamente compartiendo con Jóvenes Brooklyn y compartiendo un testimonio más, otra historia más. Con la idea de inspirarles a que busquen ayuda. La ayuda existe, amigos, desde otra oportunidad. Vamos a darle la dirección nuevamente. Es el Jóvenes Brooklyn Alcohólicos Anónimos. Usted no necesariamente tiene que venir a Jóvenes Brooklyn Alcohólicos Anónimos. Pero si quiere venir, usted sabe, será muy bienvenido. Aquí la mayoría hablan español, pero es una comunidad internacional. Y como le digo, es una comunidad gratuita. Nadie gratuita y tiene que ser usted el que tiene que decidir si se queda o no. Pero nuevamente aquí tenemos el teléfono, el 718-439-3367. La dirección es el 6019 de la Cuarta Avenida en Brooklyn, New York. Así que si desea pasar y conocer a los chicos, a informarse de cómo es la rehabilitación acá, estoy segura lo van a atender muy bien. Así que, mis amigos, bueno, vamos a continuar. Como les había prometido la vez pasada, vamos a continuar con la historia de Juan. Juan, como saben, Juan empezó a tomar desde una edad muy, muy joven. Pero él, gracias a Dios, ha seguido adelante, ha recibido el apoyo de todos los compañeros y compañeras de aquí de Jóvenes Brooklyn. Y él ha podido salir adelante. En el momento se encuentra muy bien, es un líder de esa comunidad. Y estamos muy contentos de compartir esta historia con ustedes. Una historia inspiradora. Que lo puede inspirar a usted a que busque ayuda, compañero. Así que vamos a continuar con la historia de Juan. Pero también, amigos, en algún momento, en este segmento de Francamente Internacional, vamos a tener a la poeta del amor. La poeta del amor desde Miami, Florida, vía telefónica. Para darnos una poesía. Una poesía, un poema, un poema que hace levantar el espíritu. Así que ya pronto vamos a darle la bienvenida a la poeta del amor. Recuerde, compañeros, amigos, que Jóvenes Brooklyn, en algún momento, puede usted encontrarse con alguno de ellos. Ellos usualmente dan estos volantes bien en las iglesias. Estos compañeros, de vez en cuando, salen a la calle a compartir estos volantes. Aquí tenemos, amigos, muchas de las direcciones en donde está Jóvenes Brooklyn. Y también está la información de ellos que están abiertos 24 horas, la dirección, el teléfono. Por favor, tome una. Tome una porque nunca se sabe quién la puede necesitar. Le pido que por favor tome una y la comparta. Bueno, mis amigos, ya dicho esto, pues vamos a escuchar, vamos a continuar con la historia de Juan. ¿Cómo estás, Juan? Bien. Gusto de verte, Juan. Muchas gracias. Se te ve muy bien, Juan. ¿Cómo has estado desde el momento que nos miramos la vez pasada? ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. Echándole ganas. Echándole ganas, Juan. Se te ve muy bien. No, este, para no, no se me pasa por la mente que yo quisiera regresar a la vida. ¿Estás contento, Juan? Claro. ¿Estás bien? Sí. Me alegra verte como te ves muy radiante, lleno de energía, Juan. Qué bonito. Sí, gracias. Pues sí es lo que, pues un poquito de lo que apenas estoy recibiendo de Alcohólicos Anales. Es solo un poquito, como me dicen, ¿no? Este, yo, pues me gusta sentirme así, me gusta ver cómo, cómo, este, la vida mía va cambiando, más que nada de la manera de pensar también, ¿no? Entonces, pues yo, yo sí me siento muy bien y, y pues lo único que puedo hacer es seguirme quedando, seguir con mi, con mi proceso todavía, que me falta un poco, pero, más que nada, cómo me siento yo, este, no, no se puede explicar, ¿eh? O sea, ya no, ya no, yo no ando con miedo allá afuera o la vergüenza que a veces me daba, ¿no? ¿Tenías miedo de estar afuera, Juan? Sí, cuando, cuando andaba en la actividad, pues sí, me daba mucha, no sé, si miedo o vergüenza, entonces lo que yo hacía, este, yo me encerraba, cuando me ponía a beber así, me encerraba y que nadie me viera, ese es el miedo que yo le tenía a la sociedad, sí. Entonces yo me pasaba, este, bebiendo y me encerraba por semanas ahí en el, en el cuarto donde yo vivía, pues hasta nadie sabía de mí, algo me podía pasar, pero nadie sabía. Entonces ahora, pues, este, lo recuerdo, ¿no? Porque eso es lo que me ayuda al día de hoy, si yo, si yo no quiero volver a estar así, por eso es que yo tengo que seguir, este, echándole ganas, pero, más que nada, pues, ayudar también a compañeros que vienen, ¿no? O sea, otras personas como yo, que siguen llegando, ¿no? Este, y se, se quieren dar la oportunidad como yo me las estoy dando, o sea, eso es lo, algo así, de esa manera también uno se siente bien, o sea, no solo de que dejo de ver, sino que otros ven que uno se, pues, lleva un poco de tiempo y, y este, pues, no ha bebido y le funciona, pues, eso como que inspira, porque eso a mí me inspiró, o me motivó cuando yo llegué y escuchaba a personas que llevan, pues, tanto tiempo y no han bebido, y unos que llevan muchísimo tiempo, digo, guau, o sea, a los principios se me hacía eso imposible, pero, no, o sea, ¿cuándo, no? ¿Nunca pensaste, Juan, que te ibas a sentir como te sientes el día de hoy? Eh, no, la verdad no, porque, o sea, cuando yo llegué, pues, no llegué así de que, de que fuera algo que yo busqué también, ¿no? O sea, yo no sabía qué hacer, no sabía dónde ir, pero, o sea, nunca pensé, pues, alcohólicos anónimos, ¿no? Este, pero ya, al irme quedando, más que nada, eso, al irme quedando, yo me voy dando cuenta, al ir escuchando y al ir viendo, es como yo me doy cuenta, porque, pues, a los, a los primeros días que yo llegué, estaba perdido, ¿no? ¿Cómo fueron los primeros días, Juan? Sí, este, bueno, yo, yo cuando llegué, recuerdo que vine tomado, entonces, este, ese miedo de la cruda que, que yo tengo, ¿no? Por eso es que también yo seguía bebiendo, porque le tenía miedo a la cruda, empezar a temblar, empezar a sudar, a no poder dormir, ese es el pánico que yo tenía, pero, al ya llegar acá y, y se siente, bueno, yo sentí la confianza, ¿no? O sea, yo ya sabía que, que temblaba mucho cuando dejo de beber así, pero, ya cuando llego acá, este, me dicen, te vamos a ayudar, aquí te vamos a, cuidar y, y todo, ¿no? Entonces, pues, digo, bueno, yo sí me voy a quedar, o sea, pero sí me, me sentía, pues, sí, o sea, tuve que sentir la cruda, ¿no? Y, y este, pero siempre, siempre estaba alguien ahí conmigo, siempre estaba alguien conmigo. Tuviste que pasar por ese proceso, Juan, de, de compartir con gente prácticamente extraña, que no conocías, eh, de saber que estabas en Alcohólicos Anónimos, pero de que ya estabas en un lugar donde te podían ayudar, era, fue un proceso. Sí, sí, este. Cuéntame un poquito más de ese proceso, Juan. Pues, sí, bueno, este, es el primer proceso cuando llegamos, cuando llegamos. Ese es el primer proceso. Es el primer proceso que uno se quiera quedar para empezar, ¿no? Y yo, pues, sí, yo, o sea, yo, como dije, yo no sabía dónde ir, no sabía qué hacer. Lo que yo sé es que no, no podía parar de beber, y sí quería. ¿Tú querías? Yo quería, pero ya no se puede, ¿no? No puedes. Y Juan, tú, ¿tú qué pasaste por ese proceso? Imagínate, en el momento que tú y yo estamos hablando, Juan, hay alguien ahí en la calle, hay alguien ahí que quiere buscar ayuda, y tú lo has dicho, yo quería la ayuda, pero no, no sabía dónde ir, o no sabía cómo hacerlo, o el alcoholismo me dominaba para no hacerlo. Pero, en el momento que hablamos, Juan, hay alguien que está buscando ayuda. ¿Qué quiere esa ayuda? ¿Qué le dirías, Juan? ¿Cómo lo motivaríamos para que ellos buscaran esa ayuda el día de hoy? Pues, el primero, el primer paso es ese, y es el más duro, el más costoso. Ya que a mí me... Hay que tomar esa decisión. Es una decisión que yo quiero cambiar. Este, a veces necesitamos ayuda de los familiares también, ¿no? Este, porque... Los familiares hacen un papel importantísimo. Muy importante, porque, aunque a veces no queremos venir, pero una vez que uno está acá, o sea, empezar a darnos nada más el chance, o sea, solamente darnos la oportunidad. Yo, este, yo pienso que no hubiera perdido nada si vengo, y me doy la oportunidad, pues, si no me sirve, no, pues, me voy, ¿no? Pero, si yo no me hubiera ayudado a esa oportunidad, como cuando a los principios, la idea mía no era tanto que sí quería venir. O sea, este, necesitaba ayuda. No podía parar de beber, pero, como que, pues, era algo desconocido y no le tenía así como mucha fe, ¿verdad? Entonces, ya, como me quedé, pues, eso es lo que a veces me dicen también, ¿no? No, este, puedo desechar algo que no conozco. Claro. Y, pues, ahora yo puedo decir que es una de las, la única mejor decisión que yo he tomado respecto a, pues, mi enfermedad, porque si no, yo, este, hoy el día de hoy no estaría aquí y así como yo tomaba, pues, quién sabe dónde andaría, ¿verdad? Y quiero pensar en eso, pero, si, este... ¿Perdiste todo, Juan? Sí. Sí, este... Nos comentabas en la entrevista anterior que perdiste tu familia, más que todo tu hija. Eh, pues, eso vino, fue junto, ¿no? Porque, pues, al, al, como yo decía, ¿no? Este, yo ya tenía yo una vida, ¿no? Este, o como así, como una vida de, de fantasía, ¿no? Estaba perfecta. O sea, sí tenía yo una esposa que, que me quería, ¿no? Que, pues, yo la quería, ¿no? Este, nació mi nena que yo la adoraba mucho, ¿no? Pero, pues, sí, ahí estaba el alcohol después, ya, viene el alcohol y, y, este, Este, pues, al, al, la mujer tomar sus decisiones también, ¿no? Pues, yo sé que nadie va a aguantar un alcohólico como era yo, yo. Como bebía, no llegaba a la, a la casa y todo eso, ¿no? O sea, este, este... Entonces, pues, sí, se tiene que llevar a mi hija y eso sí me lo odía, ¿no? Pero, como andaba casi siempre alcoholizado, ¿no? Porque iba a trabajar todavía, pero siempre andaba alcoholizado, tomando así, ¿no? Entonces, este, el alcohol me ayudaba a, a decir que no me duele. O sea, decir que yo puedo superar eso, pero, en realidad, este, yo no lo supero. O sea, siempre estaba en mi mente y me dolía mucho. Siempre que andaba afuera tomaba y eso me recordaba y me hacía tomar más también. Sí, sí, le agarraba con ganas al alcohol y quería olvidar todo, ¿no? Pero, en realidad no, no se puede, eso lo hace recordar y ganas de tomar más y, pues, así pasar todo, muchos años, ¿no? Y, pues, como eso sigue, este, el alcohol, pues, a mí me hizo, ¿no? Nunca querer regresar, este, a pedir perdón, ¿no? Mucho menos a decirle que regrese conmigo, aunque yo sí quería. O sea, yo necesitaba eso, ¿no? Pero, este... Tú querías traer nuevamente a la familia, traer a tu hija, compartir con ellos, pero no, en ese momento no habías, no habías ni siquiera intentado buscar la ayuda. No, no, eso era, este, muchos años todavía, casi, diríamos, unos más de diez años atrás que pasó eso. Y, este, pues, estaba más joven, ¿no? Yo no me sentía así como, como que me hiciera daño, ¿no? Solo las crudas y ya. O sea, pero estaba yo bien en el crecimiento, donde estaba la enfermedad, bien, este, imposible de cambiar, porque todo mi alrededor yo sentía que tenía la razón. Y poco a poco fuiste perdiendo todo. Sí, empezó primero con, pues, sí, con la familia, ¿no? Un par de años. Eso es lo... Las historias que hemos hecho, nos hemos dado cuenta de que, en la mayoría de veces, la familia es lo primero que se pierde. Sí. Yo creo que, pues, sin darnos cuenta, aparte de lastimarlos, este, psicológicamente, de no ser como éramos antes, porque, pues, yo, o sea, no puedo ver el día de hoy y todo. Y, y, este, pues, sí se lastiman ver lo diferente, ¿no? Y, más que nada, las promesas, porque ya prometía mucho que, que sí, o sea, ya no voy a beber, ¿no? Lo voy a cambiar, pero siempre hay miles de excusas para que yo llegue borracho para otro. Y siempre volví a llegar con, con que no, pues, es que me encontré alguien o excusas, a lo mejor, sin sentido, pero, y que, que seguro que ni me las creían, pero siempre, ¿no? Y ya no, ya no llegar, o sea, este, es, eso es difícil también. Yo, yo recuerdo verla, este, el último año antes que me dejara, o sea, yo la veía mal también, porque, pues, dicen que también se los enfermamos, ¿no? Y ya la veía delgada, este, o sea, toda. La veía afectado. La veía afectado, sí. O sea, le pude notar lo último. O sea, le afectó tu alcoholismo, le afectó a ella también. Sí, yo pude ver eso que le afectó, y, este, a la que era mi esposa y a mi hija le afectó también, porque en ese, en esos momentos de separación, en ese año, este, ella falló demasiado en la escuela, se enfermó en ese año muchísimo, donde perdió el año de, de escuela, tuvo que reprobar un año. O sea, yo pude notar que todo eso fue un cambio bien, bien, este, pues, yo pienso que es difícil para, para ellas a la mejor más que yo, porque yo andaba alcoholizado, ¿no? Pero ellas, pues, este, la mamá tuvo que sobrevivir a esa manera, ¿no? Este, y, pues, con ellas, o a mi hija, y eso, pues, a mí me, sí me lastimaba mucho, pero nunca lo, lo demostré, porque, como decía, el alcohol, así me, así a sacar un, un orgullo, así, bien, gigante. En este momento que hablamos, que está perdiendo su familia, sus hijos, los niños están, posiblemente, ni siquiera yendo al colegio, lo has dicho tú, mi hija perdió mucho tiempo sin ir al colegio, mi esposa perdió peso, se notaba el estrés que estaba pasando. ¿Qué le dirías tú a alguien que esté pasando por este momento? Que está afectando a la familia, y que lo sabe, pero que no puede reaccionar porque está alcoholizado. Pues, sí, ¿no? Lo que, a veces están las señales, ¿no? O sea, ya si, si alguien nos lo dice, ¿no? Yo me lo dijeron muchas personas, aparte de mi esposa, ¿no? Este, como que ya estás tomando mucho, ¿no? Pero ya los últimos, o sea, ya, ya hasta mis amigos me decían, o me empezaban a decir, este, borracho, ¿no? Así como en chanza. Pero, pero sí, ya me empezaban a decir, ¿no? En el trabajo me empezaban a llevar la atención, ¿no? Me regañaban y decían, ¿qué pasa contigo? Como que estás bebiendo mucho, ¿no? O sea, o llegas tarde o hueles alcohol. Pero, yo no quería ver las señales, ¿no? Y eso fue lo que, pues, me hizo hundirme más porque... ¿Y qué señales son las que tenemos que ver como familiares, Juan? Como familiares, pues, siempre, si está la esposa, es la primera que nos va a decir porque es la compañera de confianza. Nunca, para mí, nunca me lo dijo así, enojada, ni nada. Este, creo que, o sea, estás bebiendo demasiado, ¿no? Hasta me dijo, este, ya las últimas me decían, este, busca ayuda, vamos a buscar ayuda. O sea, ella quería estar conmigo y buscar ayuda, ¿no? Estaba mirando esas señales de que tú constantemente estabas tomando. Esas eran las primeras y ya, este, le hablaba a mis familiares también, mi hermano, este, uno, una vez, este, fue a la casa a hablar conmigo, supuestamente, ¿no? Para que, o sea, porque ya, ya le andaba comunicando que yo tenía un problema, ¿no? Pero, pues, sí habló conmigo mi hermano, pero, este, yo, yo le decía que estaba bien, ¿no? Y, 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 en realidad, sí sabemos que, que estamos mal, pero, yo pensaba que, o sea, que yo no controlo el alcohol, ¿no? Está como en un, en una negatividad. Sí. Y entonces, ¿no? De más, no hay aceptación de que, de que, este, que yo tenga el problema. Eso fue lo que a mí me pasó. Entonces, este, la, aquí llegan muchas personas que, que sí, en esas mismas situaciones están buscando la ayuda. Entonces, pues, aquellas personas que, que tienen ya esas señales o que, pues, ya empiezan a llegar tarde al trabajo, siempre hay peleas en la casa, o sea, no, no son la familia, o sea, es uno, ¿no? Y es cuando uno tiene que buscar ayuda para evitarse lo que, pues, todo lo que, lo que otros han pasado, como en mi casa. Pero yo, pues, o sea, perdí la familia, ¿no? O sea, la, la esposa se tuvo que ir y, o sea, son muchos años, todos tienen que, que rehacer su vida y, como que es voltear nada más atrás y ver todo lo que ya pasó. Y ya no, hay cosas ya no se pueden arreglar. Cuando, cuando yo pude arreglarlas, este, sí me dijeron, vamos acá, vamos allá. Pero, este, como yo pensaba que podía manejar el alcohol, dejo cuando quiera. Pues, eso fue lo que, lo que me pasó, porque, en realidad, no, no, si bebemos como yo bebía, de esa manera, así, no me voy a poder, porque es, es la enfermedad que yo no sabía que era una enfermedad y que sigue creciendo y progresiva, como me dicen acá, ¿no? Y, por eso es que, cada vez que, que uno va bebiendo más y más y más, hasta, pues, llegar al, en mi caso, al borde de la calle, ¿no? Pero, pues, muchos sí llegan o, o se enferman ya de, de otras cosas. O llega la muerte. O llega la muerte a la cárcel o al, al psiquiatra, al psiquiatra también. O sea, todos son. ¿Cómo ha sido el, el apoyo, Juan, entre los compañeros de Jóvenes Brooklyn para ti? No, pues, este, pues, es lo, la influencia más grande, ¿no? Porque, desde que, desde que yo llego, está, como yo dije, yo sentí algo, ¿no? Y, y, y al irme quedando, o sea, siempre, siempre, está en la mano ahí, ¿no? Para, para, porque ellos son igual que alcohólicos, ¿no? Entonces, este, o drogadictos, entonces, este, siempre ayudándome a todo para que yo pudiera abrir los ojos para, para que, más que nada, pues, para que yo me dé cuenta de mi, de mi propia parte que yo tengo un problema. Porque, pues, si no me doy cuenta, aunque esté acá, no me funcionaría. ¿Tú aceptaste? Tengo que entender y aceptar que sí tengo un problema. Ya lo tengo desde hace mucho tiempo. ¿Tomó mucho tiempo, Juan, para que tú pudieras aceptar de que tienes, padeces del alcoholismo? Pues, eh, sí, tengo que, pues, seguirme quedando nada más. Hasta, hasta el día de hoy sigo con eso, pero yo sí sé que tengo un problema. Por eso es que yo quiero seguirme quedando acá, porque esto, pues, no, dicen que, que es una enfermedad que no se cura, ¿no? Porque radica en la mente. Entonces, todo lo que uno va viendo acá, esas son las experiencias, ¿no? Mutuas que, que a mí me hacen seguir, seguir pensando que, pues, sí, o sea, no, no, nunca he podido, nunca pude. Entonces, este, pues, más que nada, evitarme lo que no he pasado. Porque, pues, eso no es el, todavía hay muchas cosas más que, que yo me he evitado, que me estoy evitando el día de hoy. Entonces, sí, este, pues, aquí siempre, siempre me han tenido la mano desde que yo llego. Hasta, hasta el día de hoy, o sea, no, 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 no solo, este, aparte que, que me experiencias, a veces vamos a otros grupos, a veces tenemos que, o sea, algo que, que yo, este, si nunca había pasado, ¿no?, por decir, una fiesta sin alcohol, o sea, nunca en mi vida. Que yo recuerde que esté en una fiesta que, que no haya bebido, o, o que, que me salía de mi otro lado a beber, ¿no? Y aquí, pues, este, es una de las cosas, ¿no?, aprender a, que sí se puede, pero sin alcohol, y ver todo, ¿no? ¿Cómo te sientes compartir con otros, otros grupos de otros estados o de otros países? Pues, sí, no, bueno, ahorita, este, nosotros, pues, no andamos aquí en Nueva York, no más, vamos, sí, hemos ido a, yo, y nosotros, a, me llevan a veces a otros grupos, y, y se siente muy bien, ¿no?, porque cuando yo voy a otro lado, o sea, o sea, entender más que la enfermedad está en todos lados, o sea, abrir los ojos y vaya donde va. Eso es un gran apoyo, compartir con otros compañeros, otros grupos que han, de jóvenes, que han sufrido lo mismo que tú. Sí, es muy, a mí me, me motiva más que nada, ¿no?, porque, este, vienen así y escuchamos experiencias diferentes, ¿no?, o a veces, este, yo he escuchado que viene alguien a compartir con nosotros, y, 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 y cuentan casi lo mismo que yo pasé, y, entonces, eso me motiva, o a veces, como yo le digo, este, lo mismo, ¿no?, y, y, y algo más que a él le pasó, y que, que a mí no me ha pasado, entonces, bueno, bueno, todavía, este, eso es lo que me motiva yo a seguirme quedando, ¿no?, pero, dicen, de la misma manera es cuando, pues, si uno comparte a otro, alguien se va a hacer lo mismo que yo he sentido, ¿no?, cuando yo, este, escucho a alguien, alguien siente lo mismo, y, pues, ahí es cuando yo pienso que para mí empezar a, a tener fe o creer, ¿no?, que, que, pues, de ahí viene todo lo que sí tengo un, un, un problema, ¿no?, este, entender lo que, que es una enfermedad, pues, eso sigue en el proceso, porque si se me olvida, pues, vuelvo a beber y, 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 pues, es seguro volver a lo mismo. Entonces, entonces, lo que... Y tú no quieres eso. No, definitivamente. Ha sido una larga caminata, Juan, para poder estar donde estás el día de hoy. ¿Te sientes feliz, contento, que has podido llegar a donde estás? Sí, definitivamente. Yo, yo, este, la verdad, no, no, nunca en, en mi vida, o sea, puedo decir que, que he terminado algo, ¿verdad?, que, que, que esto empieza, esto comienza, sí, esto comienza, este, en nada, o sea, analizo mi, mi vida, y la verdad, ¿no?, porque, pues, como el alcohol estaba de por medio, siempre me hacía dejar las cosas a la mitad, o a decir al, ahí después, ¿no?, y aquí es algo que, pues, también, o sea, no solo del alcohol, se aprende mucho con, con la persona de uno, en mi caso, lo siento así, ¿no?, de, de que, pues, se le tiene que echar ganas, porque, pues, el alcoholismo no es un juego para mí, si yo, yo no quiero volver a lo mismo, entonces, tengo que tomarlo bien en serio, o sea, para no, no regresar a lo mismo, ¿no?, y, 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 este, pues, aquí, son solamente las experiencias que a mí me ayudan mucho, seguir, este, pidiéndole a Dios también, ¿no?, o sea, que, que me, que me dé fortaleza para, que yo seguir, y, pues, hasta el día de hoy, no, no, lo, lo, lo más difícil que fue para mí fue cuando yo llegué, o sea, pasar la cruda los primeros días, pero, pues, de ahí ya, no más es cosa de que, poner atención, y que yo quería, yo, o sea, y tú quieres poner atención, no quiero dejar de beber, o sea, ya no quiero, o sea, pues, hacer lo que tenga yo que hacer, ¿no?, para, para, pero, pues, ahora yo me siento bien, y. ¿Cómo es tu vida el día de hoy, Juan?, ¿qué haces?, ¿aquí vives en Jóvenes Brooklyn? Sí, por ahorita, pues, estoy en un proceso todavía. ¿Es un largo proceso? Es un proceso que, que, pues, depende, pero sí dilata un poco, para que, pues, uno se, nos dicen, para que uno se fortalezca bien de la mente, porque, yo ya, ya estoy en un proceso que salgo a trabajar, y eso, ¿no?, entonces, las emociones allá afuera, de, pues, está, está la cerveza, está la alcohol allá afuera, ¿no?, entonces, todo eso, pues, es lo primero. ¿Vas a trabajar solo, o vas con otro amigo? No, pues, ahorita trabajo solo. ¿Bajan por la calle solo? Sí. O sea, que el Jóvenes Brooklyn, como que te da la oportunidad de creer en ti? Exactamente, sí. Y tú tienes que ganar esa confianza, para que puedan creer en ti. Eso es el... Ya cuando llegas a ese proceso, pues, puedes salir a trabajar, hacer tus cosas personales, pero es un proceso. Háblame un poquitito de eso, de, de, de esa confianza. Pues, sí, ¿no?, este, el proceso, pues, va pasando, ¿no?, poco a poco. Uno tiene que, pues, más que nada estar acá. Lo primero, ¿no?, escuchar y poner atención. Ya como va uno pasando, pues, este, hay procesos diferentes, ¿no?, desde, por decir, ayudar a los compañeros recién llegados. Claro. Cuando ya llevo más tiempo, ya me dan la confianza de que yo puedo cuidar a un compañero que se ha llegado, porque yo ya, ya, este, ya estoy, pues, más bien, ¿no? Esa es la primera confianza que me dan acá, cuidar a alguien más como, como a mí me cuidaron. Claro. Y, de ahí, pues, sigue otro proceso, este, a cuidar después de los compañeros, este, ser encargado por un tiempo de, del, del grupo. Eso es una responsabilidad. Esa es una responsabilidad bien grande. ¿Vas a ser encargado en algún momento? ¿Vas a estar encargado del grupo? Este, es el proceso. Eso es proceso. Ya pasé ese proceso. Ah, ya lo pasaste. Después de, de pasar ese proceso, este, pues, eso que nos ayuda a nosotros a tener un poco más de confianza y responsabilidad, claro, cuidar a los compañeros y todo eso. ¿Eso te hace sentir que puedes? Que se puede, que, o sea, que puedo, claro, porque, pues, toda la, la confianza de mí estaba por lo solo. Yo ya sentía que no podía hacer, o sea, hacer nada. Pero puedes. Pero sí se puede. Ahora te ha, ya ganaste la confianza, ya pasaste el proceso de que ahora estás cualificado para salir a la calle, ir a trabajar, y cómo te sientes en ese proceso, cuando estar en la calle, salir a trabajar, ¿cómo es tu vida en la calle? Se pasa uno un tiempo aquí, ¿verdad? Y al salir, pues, como que, yo me sentía como nervioso las primeras veces todavía, ¿no? ¿Por qué tenías nervios? Yo pienso que por haber estado un tiempo, o sea, estar aquí adentro, ¿no? Y al salir otra vez, y... ¿Tenías miedo a caer en lo mismo? No tenía temor así como de, de que, de ver a las personas otra vez, ¿no? O sea, de como de reintegrarme a la sociedad. Eso es lo que, como que me sentía nervioso. Pero el alcohol, pues, siempre... ¿Cómo fue ese primer día, Juan, después de estar en el proceso de rehabilitación? De pronto estás cualificado ya para salir a la calle, poco a poco. ¿Cómo fue el primer día? Pues... ¿Qué hiciste? El primer día, este, es, este, buscar trabajo. Es ir a buscar trabajo y... ¿Por tu propia cuenta? Por la propia cuenta. Por ciertas partes que no sean muy lejos, para que no se haga, este, costoso, porque todavía sigo viviendo acá. Claro. Este, este, ese es el primer día que yo salí. Tenía nervios. Tenía muchos nervios y tenía así como, como mucha fe, digo, que ojalá hay que me agarren por acá cerca o que alguien necesiten, ¿no? Para que no me agarre lejos el grupo. Pero, este, poco a poco, al ir saliendo, se va regresando eso de, de, de ya no sentirme nervioso, ¿no? O sea, de... Ya el segundo día fue mejor. Ya fue, fue mejor, ya, este, con más confianza, este, pues, sí, digo, si no encuentro hoy, pues mañana, ¿no? O sea, ya, ya... Siempre positivo. Positivamente, sí, también, siempre... Es algo de lo que nos enseñan también aquí. ¿Estabas caminando? ¿Tenías que tomar el autobús, Juan, o...? No, fui por acá, este, cerca, hay muchos negocios a caminar, ir a buscar y, este... A veces, este, después, se me, se me dio un trabajo de los, de los otros mismos también, que tenía una, alguien necesitaba un ayudante, pues, solito también aquí, pues, nos ayudan a veces. ¿Te sentiste feliz? Sí, claro. ¿Y cómo fue ese, ese, ese primer, primer pago? Que ya tenía dinero en tus manos, nuevamente. ¿Cómo fue eso, Juan? No, pues, sí, este... Otra vez ver el, el dinero, ¿no? Pero, no verlo tanto ya como, como antes, ¿no? Porque, también, este... Pero, ¿no te sentiste feliz que te ha ganado? ¿Has vuelto a trabajar? ¿Tienes ese dinero que te lo ganaste, Juan? No, sí, por supuesto, ¿no? ¿Te sentiste que eso, que sí podías? ¿Puedes? Ya, ya está lo primero, ¿no? ¿Qué puedes? Ya, este, como, pues, dan muchas ideas, ¿no? Yo me pasaba así como que, pues, ahora sí voy a ahorrar, ¿no? Ahora sí se le... voy a hacer las cosas bien, ¿no? Pero, este, más que nada, pues, sí, me, el dinero a mí siempre me hizo mal también porque no pensaba como pienso hoy. Y como, hablemos de ahora. Entonces, recibes tu pago, Juan, y te sentiste feliz, te sentiste con fuerza, te sentiste que podías. ¿Y qué pasa de ahí? Sí, no, pues, de ahí viene la, la confianza, ¿no? De que, de que sí puedo, o sea, y era, este, era un trabajo que yo no había hecho para empezar, ¿no? Entonces, este, algo totalmente diferente, ¿no? Y, pues, hacer algo diferente, algo nuevo, pues, este, me costaba los primeros días, pero ya al ver el cheque y todo, y, pues, sí, o sea, quiero seguir echándole ganas y aprender, ¿no? O sea, la confianza sí regresa. Claro. Y así se puede, o sea, yo me sentía, se tiene que poder, ¿no? O sea, nunca, nunca, este, bajar la, la autoestima mía, ¿no? Que se tiene que poder. Y de ahí, pues, este, estuve un tiempo, ¿no? Pero también como está el frío y todo eso, los trabajos bajan. Entonces, este, tuve que, que buscar otro trabajo después. Claro. A donde estoy ahora. Y estás contento. Ahora, pues, sí, ya es, ya es, este, es más algo de lo que yo ya más sabía, pero es más, este, pues, más, más responsabilidad de mi parte, o sea, al menos siento así, ¿no? Hacer las cosas bien, llegar a tiempo, ¿no? Como antes, ¿no? O sea, todo eso, yo creo que lo voy viendo. Es sido un proceso. Claro. ¿Qué dicen tu jefe, los compañeros? Pues, sí, ¿no? Todo eso, pues, al empezar a hablar, ¿no? Empezar a hablar con alguien, empezar a, pues, a socializar otra vez, ¿no? Todo eso, pues, sí, la verdad, pues, se puede ver que hay confianza otra vez. Al menos, pues, yo me siento así, ¿no? Ya no tienes ese nerviosismo de que, de que no podía socializarte. Ahora puede ya socializarte, te sientes bien. Sí, no, ahora, pues, o sea, no, no voy a decir que así exageradamente, pero no me cuesta hablar con alguien o sentirme que no voy a poder, ¿no? O sea, lo que, lo que sea en el trabajo me ponen a hacer o me llaman, eso, como que más hace crecer más el, que la, la, la motivación que sí, sí puedo, ¿no? Y ahora, pues, bueno, como lo que, lo que tengo de que, si se puede, o sea, ya lo tengo seguro que sí se puede, ¿no? O sea, al empezar, o sea, sí. Ha ganado esa confianza en, en ti mismo. Sí, si me pongo a ver cuánto, este, tiempo va pasando y no voy bebido, pues, eso, si has podido, ¿no? Entonces, este, sí, claro, así como pasa el tiempo y eso, pues, sí me gustaría seguir así, ¿no? Este, pasar más tiempo, ¿no? Algún día, este, hablar así. Pero depende de ti, ¿verdad, Juan? Claro. Esto es, este, muy, es muy engañosa lo que es el alcoholismo, ¿no? Y al estar acá, pues, también me ha tocado ver cómo, cómo mucha gente se tiene que ir, porque, pues, aquí no nos obligan a estar acá. Y, y, pues, como, yo, como decía primero, ¿no? O sea, yo no quiero regresar a la mina. Entonces, a mí no se me hace tan difícil estar acá, porque yo, este, puedo entender que, pues, lo, o sigo entendiendo, pero yo sé que lo grave que... Es un proceso largo. Es así un proceso largo que tiene que pasar. Que no se termina. Es de lo, de lo, de lo que uno quiere, ¿verdad? O sea, yo no, como lo vuelvo a repetir, yo no quiero regresar a lo mismo. No se me hace tan, tan largo ni tan difícil. Porque, o sea, lo que, lo que yo puedo ganar, ¿no? Al estar bien. A que, que, este, que mi hija esté bien, que uno me vea, pues... ¿Ya has compartido con tu hija? Sí, ya, ya me tocó verla un par de veces aquí. Pues, no sé si comprarle, o salir con ella a comer un restaurante, o ir al cine, es algo que... Ah, que, te gustaría hacer eso. Sí, que, este, que, que, que extraño, ¿no? De esos tiempos, no, que... ¿Se lo has propuesto? No, porque todavía no estoy, este, en el proceso. Ah, este es en el... Ese es el proceso que viene después. Ah, ese viene después. Ya, ya después viene. Y ahí entiende eso que estás pasando por un proceso. Sí, no, este, como, como comenté, ya la vi un par de veces aquí. Claro. Entonces, pues, está bien, o sea, porque ella, pues, ya, ya no es una niñita, ya es... Es una señorita. Una señorita. Entonces, pues, este... ¿Y qué te dice ella, Juan? No, pues... Ahora que te ve bien. Pues, para, para empezar, pues, sí, ¿no? Este, que a veces que me extraña y todo eso, ¿no? Pero, pues, como va amandurando, ¿no? Un poco más, este, pues, sí, me, 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 me ve como me veo, ¿no? Este, o sea, como, como dice, como que ya vas agarrando tu color, ¿no? Porque, en serio, ya todo más delgado, ¿no? De lo que estaba cuando yo llegué porque no comía y todo eso mal, ¿no? Este, y ahora, pues, sí, dices, este, y te ves diferente, ¿no? Pero sí, yo le explico también, este, cómo son los procesos, hasta dónde, pues, ella, pues, no le puedo explicar mucho, ¿no? Porque tampoco entendería. Claro. Pero sí, como es, y, este, está bien, ¿no? Este... Y le has explicado que ya pronto viene el proceso en donde puedes ir a comer con ella, puedes compartir una película. Sí, no. Puedes ir al cine. Eso, este, sí. Eso viene. Le dije ahí. ¿Y qué dijo? Pues, sí, o sea, dice, está bien, dice, vamos, ella se pone contenta, ¿no? O sea, se pone bien porque en los, en los tiempos que yo no, este, no era tanto, pues, es lo que hacíamos todavía cuando ella iba creciendo, ¿no? Ah, ibas al cine. Íbamos a comer, al cine, a salir a veces, ¿no? Es que, y entonces, pues, es algo de lo que yo extraño también, ¿no? Porque, pues, quiera o no, lo último ya no lo hacíamos, ¿no? O sea, qué bonito, me alegra saber de que tienes esos planes de ir a comer con tu hija, quizás ir a los movies, a ver una película. Sí. Y eso, qué bonito sería. Te haría, te llenaría mucho. Sí, no, pues, sí, no, la verdad, pues, sí. Para mí, pues, es algo de lo que, lo que siempre me vea, ¿no? Solo que sepa que bebo, ¿no? Sino que cuando me ve, me ve así bien, bien mal, ¿no? O sea, yo me puedo imaginar, ¿no? Porque muchas veces me dice, se ponía a llorar, ¿no? O sea, porque yo sé que se ponía mal. Pero imagínate ahora, Juan, en todo el proceso que has pasado para poder estar donde estás, y eso es voluntario. Sí. Eso es algo que tú quieres hacer, no, no necesariamente por ella, es algo que tú quieres hacerlo. No, esto es porque, pues, sí, ¿no? Yo tengo que reconocer que el enfermo, pues, soy yo. O sea, el problema siempre he sido yo, pero sí, lo he sido, se puede cambiar, ¿no? Se puede, este, aquí me enseñan que todo eso se puede cambiar si yo quiero. Y la verdad, pues, sí, o sea, yo sí quiero, pero si no, no es así que diga que bien fácil, ¿verdad? No, eso es lo que hasta el día de hoy yo pienso que me ha ayudado a, no, nunca me he desesperado que diga que, que esto no me sirve, ¿no? Siempre hay motivaciones que, que tengo que seguir, ¿no? Porque, pues, tengo que valorar y, como, este, ver los años que se pasan, ¿no? Ahora sí siento los años que se pasan y ver los hijos. ¿Cuántos años tienes, Juan? 35. Ah, ok. Bien jovencito todavía. Pues sí, pero sí, sí siento que se van pasando los años. Sí, sí, claro que sí. Entonces, pues, también digo lo que, lo que Dios quiera, ¿no? Pero tratar de aprovechar de aquí para lo que, lo que me dé, ¿no? Y, pues, hacerlo de una manera más que nada sin, sin alcohol porque, sí, sé que todo eso, pues, me ha traído, aparte de, de que se haya perdido todo, este, eh, físicamente, pues, yo me siento a veces mal todavía, ¿no? Pero sigues en ese proceso de mejoría, que es lo más importante. Sí. ¿Qué mensaje le mandarías a un jovencito nuevamente que está pasando por lo que tú pasaste, Juan? O a un señor. Pues, sí, no, pues, la enfermedad no, aquí dicen, no distingue sexo, raza, ni edad. Ni, 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 ni social, lo que tenga así rico es pobre. Porque, pues, aquí vemos de todo, ¿verdad? Lo que es la enfermedad. Pero sí, este, sí siente que, porque sí se piensa a veces como que a lo mejor, sí, sí, cuando ya uno llega a la casa y no te acuerdas cómo llegaste o tienes sangre, que te peleaste ni te acuerdas, pues, ya empezamos a tener problemas. O sea, yo, yo ya tenía problemas y ya me espantaba, ¿qué pasó, no? ¿Qué haría yo? ¿Qué me hicieron? ¿Qué es lo peor que te pasó, Juan? Lo peor que me pasó, este, bueno, de, de, de estar acá en este país, sí, durante una, una, pues, nos, nos peleamos y, y, este, y, pues, casi nos lleva a la policía, ¿no? O sea, la verdad nos fuimos, ¿no? Pero sí, sí, este, me partieron y, o sea, por... Te pegaron. Te pegaron, sí. Me partieron un poco aquí del ojo, pero fue por lo, o sea, sin, sin motivo, ¿no? De que, de que teníamos que pelear, sino porque es lo que, lo que ocasiona, una de las cosas que ocasiona, ¿no? Ya que, pues, muchas cosas pasan, accidentes y caídas, nada más. Una de las que me pasó también, por eso a veces veo que el problema lo tengo desde que era, que empecé a beber luego, ¿no? Porque a esa edad de, no sé, como cuántos, 15 años, por ahí, 16, eh, me tomé tanto que, que no recuerdo cómo llegué, pero desperté todo lleno de sangre, me caí o me pegó, no recuerdo ni, 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 ni supe. Entonces, o sea, una de, de tantas cosas que pueden pasarme, ¿no? Y se pueden evitar, pero, pero este, dar más que nada, darnos cuenta y, y pues, querer que, investigar más que nada, ¿no? A lo mejor sí tengo un problema, voy a investigar o, ahora se, se encuentra todo en internet, ¿no? Y todo está ahí que, que me, por qué me pasa esto y se va, ahí sale, ¿no? El alcoholismo es una enfermedad. Porque estoy perdiendo la familia, porque estoy pasando por esto, es verdad, sí. Como, como, por qué bebo tanto, cosas, preguntas que uno tiene, o pueden llamar, ¿no? A veces aquí nos llaman a preguntar que, que es lo que le está pasando y les ofrecemos la ayuda, ¿no? Vienen, vienen a veces. Vienen a consultar. Han venido a consultar y vienen así, pues, entonces, pues, es cuando ya quieren, de veras, buscar la ayuda y, y no querer que avance, porque, pues, esto avanza, ¿no? Y aquí, pues, se trata también de, no de solamente de los que ya perdieron como yo, ¿no? Sino que muchos se, se, se evitan al venir acá también, o, o al, al buscar ayuda más que nada, ¿no? Ahorita, pues, lo que es el alcohol, supuestamente, es que lo que vamos leyendo y, y lo que sabemos de, de los medios también, pues, no, o sea, no hay cura, ¿verdad? Es una enfermedad que no, que como radica en la mente, pues, no hay cura, ¿no? Pero sí hay tratamientos o hay lugares como alcohólicos anónimos, ¿no? Simplemente es querer buscar la ayuda y dar el primer paso, que es el más difícil, pero, sí, sí puede uno encontrar la ayuda. Así podemos cambiar. Yo te felicito, Juan, porque veo que, que nos hemos, quizá, reencontrado de alguna forma en otra haciendo las historias, y te veo muy bien. Te veo muy bien, estoy muy contenta por ti, que has pasado ese proceso y que sigues en ese proceso, Juan. Te felicito, porque viene de ti, no viene de nadie. Sí. No importa cuánta ayuda te hayan proveído aquí, eres tú el que has puesto el 100%. Y me alegra saber, Juan, de que vas a compartir con tu hija muy pronto, cuando ya se llegue ese proceso, porque todo es por proceso, vas a compartir una cena, un almuerzo en un restaurante. Qué bonito, Juan. Eso me alegra, me llena mucho saber. Sí. Te felicito. ¿Qué te parece, Juan, si, dicho esto, pues, hacemos contacto con la Poeta del Amor, desde Miami, Florida, y después continuamos, ya casi finalizando francamente internacional. Bueno, mis amigos, pues, aquí cumpliéndoles, como les había prometido, que íbamos a tener la Poeta del Amor, Luna Gabriela Portacio, desde Miami, Florida, vía telefónica, para compartir uno de esos poemas que siempre la Poeta del Amor comparte con jóvenes Brooklyn Alcohólicos Anónimos. ¿Qué te parece, Juan, si pasamos a la sección de la Poeta del Amor, Luna Gabriela? Sí, me parece muy bien. Perfecto. Luna Gabriela, Poeta del Amor, bienvenida a Francamente Internacional y bienvenida aquí a Jóvenes Brooklyn Alcohólicos Anónimos. Le agradecemos muchísimo de que nos dé su tiempo para apoyar a Jóvenes Brooklyn, aunque sea con un pequeño poema. A veces envío un saludo caluroso, lleno de amor y de poesía a todos ustedes, mis chicos, los amo y los admiro de corazón. Vamos con un poemazo, un poemazo un poquito así como de despecho, como de reclamar de qué me pasó. Se te olvidó lo que me decías ayer, porque eso puede pasar muchísimo. Qué maravilla. Háblanos un poquito más de ese poema, Poeta del Amor. Muy bien, el poema se titula Paño de los Blancos. Es un poema muy hermoso porque recordemos que el amor es de doble filo. El amor tiene su lado muy bonito, muy hermoso cuando todo brilla bien. Pero cuando dolorosamente llega el trago a largo de la decepción, de la traición, del engaño, por culpa de nuestras propias actitudes, ahí es donde duele el amor. Aunque el amor no está culpable, sino nosotros mismos con nuestras actitudes equivocas y erróneas en el amor. Pienso que este poema nos lleva a entrar en reflexión, a no creer tanto en las palabritas bonitas, sino en los verdaderos hechos. Es un poema para, quizás, aprender a estar a la expectativa y no creerlo todo. Vamos con el poema. Vamos, Poeta del Amor. Qué bonito. Bueno, vamos a escuchar ese poema, entonces. Dime, nos está aquel pañuelo blanco en el que dibujaste aquellos besos que en tiempo de tanta pasión nos dimos prometiéndonos eterno amor. Y porque te quedas callado y no me miras como antes. Es que otros besos han llegado y nuestros besos los borraste. ¿Cómo duele tu indiferencia? Lo que menos imaginaba que aún te estuvieses besando cuando aún más en ti confiaba. ¿Estuviste la fe en ti? Pues me habas defraudado. Ya no creo en tu amor, la desconfianza. Ha llegado. Tu silencio es enferma. Ya no hablas. No te ríes. Como si la memoria te fallara. O cual traición y herme alma. Vete de mí, hombre cruel de tu corazón. Quédate con otro amor. Yo me olvidaré de ti. Adiós. Y te da tu amor. Quédate con ella. Y que seas muy feliz. Y un consejo. Yo te doy. No le hagas a nadie lo que jamás querrás que te llegue a ser a ti como duele el amor. ¿Qué te pareció, Juan? Muy bueno. ¿Qué te pareció, Humberto? Está muy motivado. Está muy motivante para... Muy bonito. Y bueno, qué alegría. Pues ya la poeta del amor muy pronto va a estar en Jóvenes Brooklyn. Ya la vamos a tener en vivo y en directo declamándoles poesía. Qué alegría. Qué bonito. ¿Tenemos ahí algún otro poema? ¿O solo nos vas a deleitar con uno el día de hoy? Bueno. Pero tú sabes, mi Brenda Amada, que la poeta astro la declamaste. Y esa es una de mis... Y aquí le tengo uno muy lindo. Inclusive estaba preparando y bueno. Chicos, nosotros les va a encantar. Y a mi Brenda Amada, que es una mujer romántica. Vamos para acá. Muchas gracias. Dice, miente y sabe corriendo. Cuando hablábamos los dos, me sentía tan feliz. Creía en tus palabras cuando decías que me querías. Mi alma se sentía más tranquila porque creía en ti, vida mía. O ahora me doy cuenta que todo es mentira. ¿Cómo pudiste prometerme tanto si no sentías nada por mí? Lástima que siendo una mujer tan hermosa sea tan mentira. Te quedó grande darme un puro y sincero amor. Por eso a mis amigos yo les digo. Y siempre les aconsejo que no crean en palabras, solo en verdaderos hechos. En mis naciones salió el envío que me ponga muy alerta en el amor. Por mi corazón no es de papel. Siente y sufre la crueldad de quien miente y sale corriendo. ¡Oh, cómo duele el amor! Juancito, ¿qué te piensas de esos poemas? ¿Cómo te cayó? ¿Cómo te gustaron, Juan? Sí, están muy bonitos, muy profundos. Sí, me gustaría escucharlos más todavía. Ya escuché que va a venir. Claro que sí, vamos a tener. Ha sido invitada la poeta del amor para el aniversario, 24 aniversario. 24 aniversario. Humberto, tú que has sido, ya vienes escuchando a la poeta por ahí. ¿Qué tú pensaste de esos poemas, Humberto? ¿Te gustaron? Bueno, los poemas están súper bonitos, ¿no? Bendecidos como la que tiene ese don para expresarlo, ¿no? Porque en mi caso personal estoy muy apagado en eso porque me gusta escucharlos, pero soy muy tímido para decirlo, ¿no? Es eso que tengo esas dificultades a mí. Pero sí, es muy bonito todo eso y me gustaría aprendérmelo porque me parece los adecidos a mis hijos, a mi esposa, a mi mamá. ¡Qué belleza! ¿Te van a tener el libro? Claro, voy a llevar un libro para que ahí nos aprovechen y disfrutemos. Claro que sí, como todo Humberto es un proceso, un proceso. Pero qué bonito, imagínense, ya de pronto pues venimos haciendo estos programas ya de muchos años y de pronto se nos ocurrió la idea de tener ese segmento con la poeta del amor, llevar un poquito de poesía, algo que ya no se escucha muy a menudo, poeta del amor. Y qué alegría que nos apoye con eso. ¡Muchas gracias! La poesía es sanadora, encanta. Es algo diferente, es algo diferente, pero... Es una poesía, esta es una poesía muy diferente. Claro que sí, claro que sí. Y al igual de esos corazones a ser felices, a entrar en reflexión cada día. Mi chico hermoso, muy pronto, voy a tener la lecha de darles ese abrazo personalmente y reclamarles muchísimos poemas. ¡Qué alegría, qué bendición! Va a ser una bendición. Bueno, poeta del amor, muchísimas gracias por el apoyo. A jóvenes Brooklyn, muchísimas gracias por estar en Francamente Internacional. Y bueno, será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes dos. ¡Chao! ¡Los vemos! Bueno, mis amigos, pues así fueron los poemas que declamó la poeta del amor en el día de hoy. Así, Juancito, ¿qué te pareció? No, sí, este... Como... Sí me gustaría escuchar más, ¿no? La primera vez que yo la escucho. Ajá. Y sí, este... Están muy... Sí. Profundos, ¿no? O sea, muy... Sí, del amor, ¿no? Como dice Puerta, del amor. Del amor, sí. Algo que... Que bueno, es... Es... Especialmente los jóvenes Brooklyn han pasado por muchos procesos. Muchos procesos. Y el amor, pues, también es un proceso. Que va a llegar... Cuando ya llegue ese proceso, va a llegar. ¿Verdad? Va a llegar. Vamos a tener la fe que va a llegar ese amor, esa persona especial, o ese amigo especial, o esa amiga especial. Bueno, Juancito, ya pronto estamos, pues, ya estamos finalizando Francamente Internacional. ¿Hay algo más que quisieras hablar, Juan, acerca de tu testimonio que no hemos hablado? No, pues, sí, solamente buscar más que nada la ayuda cuando empezamos a tener los problemas. Porque yo, este... Me doy cuenta ahora que me puedo evitar, pues, 20 años, ¿no? De todo lo que ha pasado. Algo que me gusta aquí, que me dicen, aparte de dejar de beber, puedes dejar de sufrir. Entonces, este, pues... ¿Esa es parte del proceso? De todo el proceso. Hay muchos, muchos, este, dividendos, ¿no?, que nos van a dar acá. Pero simplemente, pues, quedándonos y queriendo más que nada. ¿Qué mensaje le mandamos, Juan, a alguien, pues, que esté, como lo habíamos ya dicho anteriormente, que esté en busca de ayuda, que quiere y no quiere, que quiere y no quiere? ¿Cómo hacemos para que ellos tomen una determinación de hacer esa llamada, de llegar a Jóvenes Brooklyn? No necesariamente tiene que ser aquí en Brooklyn. Hay muchos lugares. Hay en Queens, hay en Manhattan y en todas partes del mundo. Sí, no más que nada, pues, ese es el paso más grande que puede cambiar su vida en todos los sentidos. Pero siempre, pues, es lo más difícil, ¿no? A veces pensamos que la familia nos empuja mucho, nos hostiga. Pero, en realidad, pues, este, por algo a veces nos dicen, ¿no? Pero es lo que cuesta el paso, ese pasito tan pequeño. Es la desesperación. Es la desesperación. De tratar de salvar la vida. Sí. Entonces, este, la familia a veces pensamos que ya no, que como que ya no nos quiere, porque yo me sentí así, ¿no? Me acosan mucho. Pero, en realidad, sí nos quieren demasiado, ¿no? Y por eso, pues, están desesperados por hacer algo por nosotros. Pero, nos lo dicen siempre bien, ¿no? Entonces, pues, tratar de pensar un poco, si de ver, hasta a lo mejor como que sí se me está saliendo de control. Y no, yo pienso que no se pierde nada con ir a algún lugar, ¿no? Aquí, pues, en el grupo, en principio, estamos las 24 horas. Pero, sí hay, este, grupos hermanos en todas partes. Claro, y buscar, buscar ese apoyo antes de perder esa familia. Antes de perder su trabajo. Son muchas las cosas. Se pierde demasiado. Hay muchísimo, este, o la vida, precisamente, ¿no? Ya que, pues, yo también tuve un accidente la última vez, bueno, la otra vez comenté. A esa edad tan corta iba a perder la vida, ¿no? Casi perdiste la vida, claro. Yo te estoy infinitamente agradecida por haber compartido tu testimonio, Juan. Y, bueno, esperamos de corazón, de este deseo que continúes en tu proceso. Me alegra verte, Juan, donde estás. Se te ve muy bien. Eres otra persona, prácticamente. Sí, me siento. Continúa así, Juan, y ojalá que tengas la oportunidad de llegar a este proceso donde vas a cumplir tus metas. Donde vas a seguir adelante. Sí. Sí. Así que, felicidades, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir este testimonio en Francamente Internacional. Bueno, mis amigos, aquí concluimos ya, Francamente Internacional. Muchísimas gracias por pasar estos testimonios. Le agradecemos muchísimo. Y recuerde, amigos, si está en busca de ayuda, si está en busca de recuperación, por favor, llame a Jóvenes Brooklyn Alcohólicos Anónimos. Jóvenes Brooklyn están abiertos 24 horas, 7 días de la semana. Y recuerde, aquí se habla español, pero no importa el idioma que hable, las puertas están abiertas para todo aquel quien está en busca de ayuda. Bueno, mis amigos, aquí concluimos este testimonio desde Jóvenes Brooklyn Alcohólicos Anónimos y será hasta la próxima.